Podemos editar archivos en SharePoint de Microsoft 365 de documentos directamente en el Explorador o desde una aplicación. Microsoft 365 trabaja con diferentes tipos de archivos como Word o Excel que están disponibles para editar tanto en el Explorador como en la aplicación. Los archivos de muchos otros tipos son compatibles con la vista previa en el Explorador. Para otros tipos de archivos donde una aplicación está disponible en el dispositivo, se debe descargar, editar en la aplicación y a continuación cargarlo. Para editar un documento en una aplicación de Microsoft 365 como Word o Excel, se debe seleccionar el vínculo en el nombre del archivo. Para ello, primero debemos abrir la biblioteca de documentos. Accedemos a ello haciendo clic a Documentos que se encuentran en el panel de navegación y a continuación seleccionando el vínculo del archivo que deseamos editar. Si el tipo de archivo es compatible con la vista previa, se abrirá en línea. Si no es así, nos pedirá una solicitud de descarga. Una vez descargado o abierto en una aplicación en línea, podremos editar y guardar el archivo. Por ejemplo, si deseamos editar el archivo gráfico de personas, simplemente hacemos clic sobre el nombre y podremos apreciar que se abre una nueva pestaña Excel Online con el archivo en sí. Al editar en línea en Excel 365, los archivos se guardarán automáticamente. Por ejemplo, si cambiamos el formato de ese rango, los cambios se guardarán automáticamente. Si editamos un archivo sin conexión, tendremos que cargarlo de nuevo en la biblioteca. Otra opción para editar desde una biblioteca de documentos es hacer clic en los puntos suspensivos, que es el botón de mostrar acciones, que se encuentra al lado derecho del nombre del archivo, y luego seleccionar la opción Abrir. Acá tenemos dos opciones, abrirlo en el explorador o abrirlo en la aplicación. También podemos tener la opción de hacer clic en Vista previa. Algunos tipos de archivos pueden permitir una selección de aplicaciones para editar, como Word para la web o Word la aplicación de escritorio. Editamos el archivo en la aplicación en línea o sin conexión. Cuando hayamos terminado de usar una aplicación de Microsoft 365, debemos asegurarnos de que el estado no diga Guardar y cerramos la pestaña o ventana. Si usamos una aplicación de Microsoft 365 sin conexión, guardemos el archivo y a continuación cerraremos la aplicación. Al abrir un archivo y elegir una aplicación sin conexión en el menú, el archivo se guarda de nuevo en la biblioteca cada vez que guarda en la aplicación. Si editamos un archivo que requiere descargar el documento como Paint, debemos cargar el archivo guardado. Al cargar un archivo con el mismo nombre que uno que existe en la biblioteca, veremos un mensaje de estado que indica que un elemento no se ha cargado en el campo de estado. En ese caso, se deberá hacer clic en el campo de estado de una opción para reemplazar el archivo original. Si el control de versiones está habilitado en Chairspoint y reemplaza un archivo, no está sobreescribiendo el original, sino creando otra versión. Entonces, en Chairspoint Online, tenemos la opción para abrirlo directamente en el explorador o abrirlo en la aplicación si tenemos instalado. La diferencia será que si lo abrimos en el explorador, las funciones son más limitadas. En cambio, si lo abrimos en la aplicación, podremos trabajar con todas las funciones que nos proporciona la herramienta. En este caso, he abierto el archivo de agrupar fechas por mes en la aplicación de Excel, pero en este caso, el programa que está instalado en mi computadora. Después de unos segundos, podremos visualizar que se abre Excel desde la PC. Después de unos segundos, podemos visualizar que está cargando el programa de Excel de Microsoft 365. Este programa está instalado en mi computadora y está abriendo el archivo desde este software. Como podemos apreciar, ahora tenemos el archivo de agrupar fechas por mes en el programa de Excel, con todas las funciones con las que podemos trabajar. En cambio, si trabajamos o abrimos en el explorador, es decir, en Excel Online, las funciones son más limitadas, como podemos apreciar. En la próxima lección, seguiremos viendo más sobre SharePoint Online. ¡Gracias!